Nuclear, sí, por supuesto Nuclear, sí, cómo no Yo quiero bañarme en bares de radio Con nubes de estronquio, cobalto y plutonio Yo quiero tener envolturas de plomo Y niños deformes montando en las motos Desiertas ruinas con bellas piscinas Mujeres resecas como de vampiras Mutantes hambrientos buscando en las calles Cadáveres frescos que calmen su hambre Nuclear, sí, por supuesto Nuclear, sí, cómo no Colinas ardientes de sol abrasadas Y bosques de luces de pieles quemadas Serpientes monstruosas devorando casas Enormes desiertos cubiertos de brasas Volcanes rugientes escupiendo lava Y zonas calientes del todo arrasadas Cabernas ocultas de playas profundas Y valles cubiertos de flores aladas Nuclear, sí, por supuesto Nuclear, sí, cómo no Nuclear, sí, por supuesto Nuclear, sí, cómo no Nuclear, sí, por supuesto Poco tiempo